Hola, habla Homero Simpson, hola, estoy hablando para mandar un saludo a uno de los borrachos de la taberna de Mo, al Manolo, hola Manolo, ya no trajes tanta cerveza porque se te va a poner la panza igualita que a la mía y se te van a caer los pelos en la cabeza y te van a quedar tres babosos, adiós Manolo.